Cuando cantan ellos, cantan el río, cantan el corazón de 33, cantan los barrios humildes, cantan los balones frente al rango de Lidia, de nuestro pueblo. Cantamos todos, señoras y señores, porque en esta segunda jornada del festival, llega, canta, dicen llegar al escenario. ¡Los emocionan los yaraví! Mi amor, el río, dejando abierta la venta, cena de años que era yo, y nunca vos os he escrito en mis sueños. ¡Los emocionan los yaraví! ¡Los emocionan los yaraví! ¡Los emocionan los yaraví! Y onda, vive el bosque, me encanta el que voy dejando, sembrado en su dolor. Y vos, los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y son recuerdos en el tiempo, el florecido y el limón. Y vos, los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. Y los sueños entrosentados, para tu hermano de vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!